Bueno, ya hemos querido recibir en el Ayuntamiento de Cartagena a María Ángeles Macián Martínez, que con tan solo 17 años ya tiene todo un palmarés a sus espaldas. En un año tan solo, como ha dicho, con el entrenamiento dentro del Centro de Alto Rendimiento del CAR de la Comunidad Autónoma, imagino que también con el entrenamiento de su entrenadora, de Laura, del Club de Regatas de Cartagena y en definitiva de todo el equipo que la está arropando, su familia, sus padres, sus hermanos, pues ha conseguido todo un resultado que es nada más y nada menos subcampeona del mundo en esa categoría de doble femenino nada más y nada menos que en Italia, donde se ha disputado. Y la verdad es que cuando te pones a leer todo el histórico de todas las pruebas ya que ha disputado y los éxitos que está recogiendo, ves que no solamente su esfuerzo, su sacrificio, su entrenamiento le está dando ya excelentes resultados, sino que tiene una carrera por delante prometedora. Primero de todo la experiencia ha sido súper bonito porque además era mi primera competición internacional y he contado con el apoyo de una gran familia en la selección española y en cuanto a la preparación he estado durante todo el año en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento y teníamos la suerte de que nos facilitaban a la hora de compaginar los estudios con los entrenamientos nos adaptaban los horarios para que pudiéramos entrenar por la mañana y por la tarde para que nuestro rendimiento fuera el máximo posible y con esto hemos conseguido ir al mundial y conseguir la plata. Mi máxima ilusión, por supuesto, es ir a las Olimpiadas, donde debuta, como ya hemos dicho, mi modalidad, el Beach Spring y esa puede ser mi máxima ilusión. Yo estoy convencida por el conocimiento que tengo de la familia, porque por qué no decirlo, su padre es policía local del Ayuntamiento de Cartagena, lo conocemos perfectamente, a su madre la conozco desde que era niña, tiene unos fuertes principios, unos fuertes valores y unas fuertes convicciones que le vienen de casta, de la familia. Y quiero también agradecer el trabajo que hace, por supuesto, la Federación, la Federación de Remo en la región de Murcia, su presidente, que también ha tomado las riendas, porque me consta que se está haciendo un trabajo con mucha calidad, con muchas dificultades, pero con mucha calidad y, sin duda, como digo, está llegando el resultado.